En el año del 84, la policía de Ucrania contaba con un centenar de reportes de mujeres menores de edad desaparecidas de forma misteriosa en diferentes puntos del país. Algunas víctimas fueron encontradas por las autoridades, sin embargo, no pudieron encontrar rastro que indicaran quién era el responsable de estas desapariciones. Tiempo después, ya en el 2005, un grupo de cinco niños jugaban en las calles cuando vieron a un hombre que las observaba detenidamente. Sin darse cuenta, una de ellas, de nombre Katia, de nueve años, desapareció para ser encontrada días después sin ropa, con huellas de abuso y el cuello tronado. A los días se llevaría a cabo el velorio, el padre de la niña agradeció la visita de su amigo Sergey, quien se sentó unos momentos al lado del ataúd. No imaginaban que él era el verdugo de Katia, sin embargo, los amiguitos con los que jugaba el día de su desaparición Katia lo reconocieron y ese sería su final. Hoy te voy a contar la historia del maníaco de Pologovsky, el responsable de quitarle la vida a una treintena de menores en los últimos 25 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de toda carencia emocional por parte de sus padres que pasaban, aparte de estarlos agrediendo, la mayor parte del tiempo trabajando. Esta crianza formó la personalidad de Sergey, que creció siendo un chico introvertido, retraído y enfermizo, provocándole ser víctima de bullying por parte de sus compañeros, algo que intentó subsanar en la adolescencia con el deporte y el levantamiento de pesas. Así fue como llegó a ganar varios campeonatos en su región, pero para su desgracia su futuro se vio trunco cuando se lesionó el tendón de su mano izquierda y se vio forzado a abandonar el deporte y sus planes de estudiar educación física terminarían en la milicia. A su vez, la relación que tenía con una chica de nombre Lidia se vio afectada. Esta niña solo tenía 14 años y se negaba a tener intimidad con él, lo que provocó en Sergey un comportamiento sádico. Mientras fue parte del ejército y estuvo destacamentado en la bahía de Tixi, el joven intentó quitarse la vida, por lo cual fue dado de baja y en vez de regresar a su casa, decidió permanecer en este punto para poder ganar algo de dinero. Durante este tiempo, el exmilitar tuvo la tétrica idea de atrapar cientos de perros para vender sus pieles y hacer botas, abrigos o chaquetas. Esta acción le ayudaría a calmar aquel comportamiento agresivo, pero a la par le ayudaría para en un futuro ponerlo en práctica con víctimas humanas. Ya de regreso a su ciudad natal, Sergey consiguió empleo como investigador criminal en el departamento de la policía de Kemerovo, convirtiéndose en un experto en técnicas forenses y exhumación. Luego de completar diferentes cursos, que esto sería una combinación perfecta, entre comillas, porque esto ayudaría a que sus crímenes pasaran totalmente desapercibidos por años. Pero de esta institución también sería expulsado luego de ser atrapado en el año del 79 falsificando las pruebas de un crimen, que para aquel momento ya contaba con una familia, de hecho se había casado tres veces y tenía cuatro hijos. Los que lo conocieron durante esta etapa de su vida lo describen como una persona pues normal, tranquila y pacífica. Nunca le habían detectado una agresión contra alguien y mucho menos contra niñas, pero la realidad era otra cosa muy distinta y es aquí donde se viene lo tétrico de este caso. Como te decía, había pasado por tres matrimonios fallidos, lo cual lo hacían sentirse molesto y fracasado y aparte le provocaba un odio hacia el género femenino. Esto, junto con un apetito sexual desenfrenado, provocó una oleada de crímenes que inició en el año del 82 y acabaría en el 2005, una vez detenido. Pero de su captura, pues ahorita te cuento más adelante. En los cerca de 25 años que estuvo activo como matón, el exmilitar recorría las diferentes regiones de Ucrania aprovechando sus viajes de trabajo a minas, de carbón, a granjas y hasta plantas industriales, permitiéndole pasar totalmente desapercibido. Sergey manipulaba las investigaciones de sus crímenes seleccionando áreas boscosas cerca de carreteras, estaciones de trenes y de instalaciones forestales para pasar totalmente desapercibido. Así, engañaba a sus excompañeros, haciéndoles creer que el responsable se movía en tren o en camión para cometer los delitos y que centraran las investigaciones en este tipo de profesiones. Pero su modus operandi funcionaba de esta manera. Seleccionaba el lugar para llevar a cabo sus acciones, consumía una buena cantidad de vodka y acechaba a sus posibles víctimas, niñas y adolescentes siempre menores de 18 años, a las que asaltaba a plena luz del día mientras se escondía detrás de unos arbustos. Primero, rápidamente les paraba la respiración por la gran fuerza con la que contaba, porque como te decía en un principio, levantaba pesas. Después, les quitaba la ropa y se aprovechaba de ellas o de lo que quedaba del cuerpo ya sin vida. Una vez saciado ese desenfrenado apetito, había dos importantes pasos claves a seguir. Por un lado, tomar a modo de trofeo cualquier objeto que llevara a la víctima, ya fueran joyas, monederos, maquillaje o hasta la ropa interior. Esto le ayudaba a revivir una y otra vez las emociones experimentadas durante el crimen. El segundo paso clave era borrar cualquier rastro que lo señalara como culpable. Para llevar a cabo esto, limpiaba cualquier rastro del cuerpo de la víctima que lo involucrara, ya fuera semen, huellas o cualquier cosa. También había sido entrenado durante su etapa en la policía que jamás encontraron alguna pista en la escena del crimen ni tampoco en las víctimas. Finalmente, escapaba caminando por las vías del tren para evitar que los perros lo rastrearan. Utilizaba el quitrán que esta sustancia despistaba a los perros rastreadores. El expolicía sabía muy bien cómo funcionaba la labor de investigación. Sabía cómo actuarían, qué buscarían, lo sabía todo. Estas fueron las palabras soberbias de Sergey durante una entrevista. La desfachatez y confianza que utilizaba este sujeto a la par no tenía límites. Para ese momento, las autoridades ya habían acusado injustamente a siete personas inocentes y esto le daba más confianza. Así que en una ocasión aprovechó la hora del almuerzo para acabar con su víctima justo enfrente de un puesto policíaco. Que por cierto, algunos de los hombres encarcelados injustamente cumplieron entre 10 y 15 años de prisión y uno de ellos terminó quitándose la vida. A medida que acusaban, como te digo, injustamente a otras personas, Sergey continuaba dejando víctimas a su paso y estas aumentaron en el año 2000. Luego de mudarse a la ciudad de Pologi, lugar donde fue bautizado como el maníaco de Pologovsky. Durante los siguientes cinco años fue cambiando su aspecto físico, se dejaba el pelo más corto o más largo, se quitaba o se dejaba el bigote y usaba ropa distinta para cada suceso, para cada crimen y esto evitaba que fuera descubierto. Pero a pesar de estas precauciones, ya en el año 2005, luego de atacar a Olga Tapalova, una chica de 18 años, a la que dio por fallecida, se fue estrechando su captura. Fue la primera vez que la policía hacía un retrato hablado de Sergey para luego ser detenido. Su víctima dijo que aquel día su agresor llevaba el pelo blanco y bigote, pero no logró identificar a Sergey en la rueda de reconocimiento y para su fortuna, este hombre salió ileso y quedó en libertad. Los siguientes meses, un dispositivo de 600 agentes fueron cerrándole cada vez más el camino a este hombre. Ya solo esperaban que cometiera un error más, hasta que finalmente, en agosto de aquel mismo año, secuestró a Kathy, una pequeña de 9 años, mientras jugaba en la calle con sus amigos. A la niña le quitaría la vida y se presentaría en su funeral porque conocía al padre, y sí, así con esa desfachatez, con ese cinismo. Pero, en cuanto los niños vieron a este ex policía, alertaron a los presentes y el responsable salió corriendo. Inmediatamente, los investigadores llegaron a su domicilio para detenerlo y, en cuanto este personaje abrió la puerta, comentó, esperaba este momento desde hacía años. Ya una vez tras las rejas, contó con tranquilidad y sin ningún cargo de conciencia que había participado en labores militares en Afganistán. Incluso les mostró sus heridas para después confesar lo que había hecho con Katia y casi un centenar de mujeres más de pequeñas. En un principio, la policía, pues, dudaba de aquella enorme cantidad de víctimas que dijo tener hasta que empezó a dar detalles de cómo había llevado a cabo los hechos. 20 o 25 años después todavía recuerda lo altas que eran las chicas y dónde las perseguía. Creo que incluso está orgulloso de ello. Por lo general, esas personas se cierran, pero él estaba saboreando cada parte de la historia frente a una cámara. Esto lo comentaría Víctor, el coronel de la policía, que a su vez, Sergey dijo, Durante su detención, Sergey también destacó que el alcohol era lo que le había dado valor para cometer estos hechos tan aberrantes y aparte agregó, Quiero hacerme la vida más fácil, deshacerme de mi carga, lo que he hecho en el área del mal. Quiero deshacerme de él, confesarlo con franqueza para poder irme tranquilo al otro mundo. Sin embargo, detrás de sus declaraciones se escondía una sed de venganza, una sexualidad desenfrenada e incluso una considerable necesidad de darse a notar. Sergey quería ser más famoso que Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Una vez ya capturado, el examen psiquiátrico concluyó lo siguiente, Sergey no necesita que se le apliquen medidas médicas forzadas. Se caracteriza por rasgos mentales y personalidades tan fuertemente pronunciadas como el egocentrismo, la frialdad emocional, el resentimiento, la vulnerabilidad, la venganza y la imposibilidad de establecer relaciones cálidas a largo plazo. También cuenta con una elevada irritabilidad y agresividad. Como te digo, esto era lo que decía el informe. El juicio contra este personaje inició el 15 de diciembre del 2007. Fue acusado de abusar y determinar a 40 mujeres. Se llevaría a puerta cerrada, pero se llegaron a filtrar algunas declaraciones del detenido y esto fue lo que dijo. No soy un hombre, sino una bestia. Lo mismo que Chikatilo. Necesito hacer una película sobre mí. Soy una bestia que merece la pena de muerte. Algo que, sin embargo, nunca se llevó a cabo porque la pena capital sería removida en el año 2000. Por otro lado, la fiscalía le preguntó cómo reaccionaría si le hicieran lo mismo a sus hijos y esto fue lo que contestó. Los localizaría y los cortaría como si fueran repollos. Quitaría el cuero cabelludo, haría una craniotomía, tomaría ambos hemisferios del cerebro, cortaría áreas separadas. Soy un maníaco, soy un asesino en serie. Ya en el 2008, el expolicía fue condenado a cadena perpetua por 37 asesinatos probados porque el resto jamás pudieron demostrarse. Sergey nunca se vio afectado durante la lectura de su veredicto y gracias a esto, las personas que fueron encarceladas injustamente, pues fueron puestas en libertad. Finalmente, la justicia de Vina se hizo presente el 4 de noviembre del 2018 con el fallecimiento de este depredador por una insuficiencia cardíaca. Supuestamente, según el jefe de la institución penitenciaria, murió con el corazón roto después de que Elena, Elena era una chica que conoció a este personaje mientras estaba en la cárcel, el cual tuvieron un hijo. Onda, ¿cómo se llama este asesino con los que ustedes están traumados? Ándale, Onda Ted Bundy. Entonces, pues se dice que murió con el corazón roto por esta causa porque la mujer ya no quiso verlo. El maníaco fue sepultado tres días después en una tumba sin nombre porque ninguno de sus familiares o amigos acudieron a reclamar el cuerpo. Ni la misma Elena. Y por esta razón se sepultó en un cementerio de personas sin hogar y sin identificar. Si te gustó este misterio, no olvides seguirme en Facebook que si la plataforma nos vuelve a creer, seguiremos subiendo los videos. No sé si este vaya a salir ahí. Y si tienes alguna petición, pues me puedes mandar un mensaje directo o un correo que te va a estar apareciendo aquí. Nos vemos en el próximo misterio.